Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches para todos. Por acá nuevamente yo, Sebastián Hernández, trader y analista profesional en convenio con Tickmill dando el webinar de análisis de fundamentales. Estoy tratando de hacerlo en Facebook, pero creo que mi conexión a internet no va a dar. Me lo temía porque no estoy en mi casa y creo que la página, bueno, el OBS necesita mucho, sí, necesita demasiado internet y mi internet acá no es que esté muy favorable. Buenas noches para la audiencia de Facebook. Les voy a pedir un favor, no tengo muy buen internet, creo que voy a tener que, ni siquiera creo que me están escuchando. Bueno, permítanme, me pongo acá que tengo que acabar el en vivo porque no, esto no va a ser vicio. Estoy poniendo el enlace, un segundito, para los que están entrando en internet está súper intermitente porque no estoy en mi casa, estoy en un hotel y el hotel, pues es que hacerlas en ambas partes es difícil. Vale, entonces, bueno, ahí como que se quedó. Les voy a dejar la invitación si se va. Acá se los dejo en los comentarios, pero en cualquier momento se va, vale, porque me está pasando eso. No tengo muy buen, si nos funciona, pues perfecto, pero si no funciona, les dejo hablar con el GoToWebinar para que se unan, vale. Gracias, Alejo. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué más, David? Buenas noches, Jorge. Bueno, no sirva, si no, por favor se unen ahí al GoToWebinar que ahí sí sale perfecto. Bueno, vamos a hacer una revisión de fundamentales. Estoy muy contento porque el mercado dio, todas las semanas se está dando uno o dos activos. Esta semana ya se dio, se dio un 3 a 1 increíble en el Tax. Lo hablábamos en el premercado el domingo. Los que me siguieron el domingo, sencillamente tenían que tomar la operación en el marco de una hora. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Un saludo acá a Carol Polanco, que se está conectando también desde Colombia. Y a Ryder desde Costa Rica. Hola, a Faudoa. Buenas noches a todos. Bien, sí, hasta el momento está sirviendo el video. Ahorita, hace un rato no estaba sirviendo. Entonces, ojalá, espero que se mantenga así. No es la mejor conexión, pues es una conexión compartida. Pero, pues bueno, vamos a intentar hacer lo que más se pueda, ¿vale? Si no, pues igual les dejé el enlace. Si cualquier cosa se pone intermitente, ahí me pueden ver. Bien, empecemos con el aviso legal y de riesgo. Vamos a tratar de hacer este webinar. No rápido, pero sí específico, porque no tenemos tan buena conexión. Hola, Sergio, desde Chile. ¿Cómo estás? Recordemos que operar con contratos por diferencia en CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y la recomienda, perdón, la información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, antes de que empecemos, quiero mostrarles las operaciones que planteamos el domingo, los que estuvieron en el webinar. Yo les decía que mi activo favorito, ¿cuál era? El DAX 30, índice europeo. Les dije que era la posibilidad de operar índices. Hola, Fernando, desde México. ¿Cómo estás? Yo estoy desde Pereira, les cuento. Estoy en unos temas de unos negocios. Los que han estado conmigo saben que también negocio aguacate, que en Argentina, en Chile, se le dice palta. Bueno, aquí ya se está yendo el Facebook. Voy a seguir en Facebook. Si se va, porfa, vayan a GoToWebinar. Va a estar mucho mejor. Sin embargo, pues lo voy a dejar. Así está intermitente. Vale. Decíamos entonces lo siguiente. Vamos a abrir esto en el marco diario. Mostrábamos entonces que el activo en esta zona podía rebotar y podía convertirse en alcista. ¿Hasta dónde? Hasta la resistencia de 13.162,35. Hasta ahí llegó. Decíamos que la posibilidad de rebote debido a las zonas en el pasado era bastante efectiva. Era mi activo favorito de la semana. Se dio tal cual. Entonces, pues los que operaron, felicitaciones. Sencillamente la operación ya se las voy a mostrar en el marco de una hora. Estuvo, digamoslo, fácil de ejecutar. Mínimo mayor rebotando en el soporte después de una formación en P. El activo subió. Si recuerdan la sesión de psicología, aquí habrían ocurrido dos cosas. La primera es que uno habría podido entrar en esta formación en P. Si yo hubiera entrado, tal vez me hubiera sacado en Stop Loss. Ese Stop Loss me habría afectado. Yo no entré porque eso se dio en un mercado muy lento. Yo entré directamente en la formación de mínimo mayor que se dio posterior. No me dejó tanta relación riesgo-beneficio. Finalmente dio un 3 a 1. Pero era la fluidez que tenía en el marco diario. Entonces, eso ya es muy importante. Los que estuvieron conmigo era el activo que decíamos que se podía operar. Ahora esperábamos formación. Hubo dos. Una formación en P que nos habría sacado en Stop Loss. Recuerden la resistencia. Si nos sacan Stop Loss, pero sabemos que el patrón operativo está correcto, pues debemos volver a entrar. No fue mi caso porque no operé en el momento de la P, porque estaba muy lento el activo. Operé en esta sesión que se desarrolló mucho más efectivo, aunque con un vivo un poco más apretado. Finalmente dio la relación riesgo-beneficio. 3 a 1. Excelente. Lo dijimos desde el domingo. Simplemente es que se conecten los domingos y estén pendientes de los activos que mencionamos. Toda la semana sea uno o dos. Desde octubre que llevo dando webinars, se están dando las cosas. Pues me alegra mucho que esto esté ocurriendo, porque esto demuestra que un trader no es lo que dice ser, sino lo que realmente es. Y las operaciones que ejecuta y las que se atreve a recomendar. ¿Cuánta gente no es capaz de recomendar operaciones en el mercado? Muchísimo. Dicen saber mucho, pero a la hora de recomendaciones, nada. Bien, también hablábamos de que los americanos subieron. No hubo, digamos, un patrón claro en los marcos intradía. Sí lo hubo en el marco de 4 horas, por ejemplo, para el Dow Jones. Decíamos que el Dow Jones era alcista, rebotando en zona de soporte. Hubo un mínimo mayor para los que operan H4. Pues perfecto, está siendo un segundo patrón. Bueno, ya vamos a revisar esto en la cuestión de los fundamentales. Y vemos cómo se podría operar. Finalmente, el activo rebotando. Decíamos que el Dow Jones era el favorito. Acá hay que acomodar un poco las resistencias para entender hasta dónde podría llegar a subir. Y tenemos que marcar los máximos. El problema de este activo es que está dando patrón, pero ya está en una zona de resistencia. Aunque la fluidez del marco semanal es bastante. Tiene hasta sus máximos. Entonces, pues podríamos esperar una subida. Nuevamente, para los índices americanos, finalmente no están en sobrecompra ni nada. Yo esperaría un mínimo mayor en H4, debido a la verticalidad. En H1 este no serviría. Me gustaría mucho más en H4. ¿Vale? Es mi opinión. Contrastenla con la de ustedes. ¿Vale? Por acá, un saludo a Gerardo, Edwin y Daniel, que se están también uniendo. Bienvenidos a esta sesión. Bien, vamos a abrir entonces el calendario económico. Por acá. Vamos a... Ustedes, los que han estado conmigo, saben que utilizo el DPEX Street. Ahí revisamos los fundamentales de la semana. Y vamos a ver qué nos depara. Hoy es martes. Vamos a ver qué podemos operar en la sesión de mañana, miércoles a viernes. Arreglenme un segundo que vaya cargando. Y mientras va cargando, pues vámonos directamente a analizar activos, como siempre lo hacemos, euro dólar, a ver qué posibilidades operativas tenemos en los mercados. Libro australiano, Dairon. Claro que sí. Si quieres, mientras carga, entonces vamos a analizar el activo que nos pide Dairon, que es el libro australiano. A ver, entonces... Vamos a poner aquí la triple temporalidad. Aquí la tenemos. Marco mensual. Alcista. Alcista. Marco semanal. Mínimo mayor en desarrollo. Previsto formación acá en P. Cayó un poco. Marco diario. Mínimo mayor en alcista. Pero con vertical. Cargillano, imagínate, en realidad lo que le compran, no la tienen. Es raro. Ok. Por la vela de rango amplio. H1. Pues yo lo veo. Altista. ¿Vale? ¿Cómo lo negociaría yo? Muy sencillo. Por encima de toda esta zona. Más o menos. Que el activo rondo. Esto está en una lateralidad terrible. Si sube por encima de ese nivel que te estoy marcando, me parece una gran oportunidad de compra. ¿Listo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Listo. Entonces, esa es mi opinión para el libro australiano. Vamos a ver si ya nos cargó el... Si ya cargó acá. Entonces, acá le ponemos no thanks. Impacto alto. Lo que queda esta semana. Sí. Creo que esto está bien. Listo, Martes. Bueno. Hoy está... Gobernador del Banco Central australiano. Esto va a traer boletiría tal vez para la moneda. Es que hoy rebotó mucho. Ya la revisamos. Tenemos acá un saludo para Elena. Elena, que nos saluda desde Colombia. Y se está yendo el stream de Facebook. Lo siento. Pero el internet está muy intermitente. Es más, voy a quitar la cámara de Facebook. Para que tal vez no nos incomode tanto. Y la voy a... No. No la voy a poner en ningún lado. Para que no se dañe tanto. No. Esto se quedó ahí. Un segundito, por favor. Voy a tratar de arreglarlo. Bien. Ya quité la cámara de Facebook. A ver si de pronto... Para los de Facebook, quité la cámara. Para que no me consuma tanto internet. ¿Vale? Lo siento si se va. Ya estoy quitando, tratando de tener lo menos posible. Para que no se vaya. ¿Listo? No, no. No es tu internet. Es el mío. ¿Vale? Ahí les pasé el link para que se unan. Si quieren verme por GoToWebinar. Ahí me pueden ver sin intermitencia. No es tu internet. Es el mío. El mío está terrible. Pero bueno. Vamos a analizar entonces. Miércoles. Discurso de la presidenta para euro. Y tenemos... Presidenta otra vez el jueves. Discurso de Pilipe. Y política monetaria. Bien. Entonces empecemos por el euro. A ver qué podemos encontrar. Yo ya tengo una hipótesis para el euro. Lo estaba revisando ahora. Esta semana parece que van a haber dos operaciones muy buenas. ¿Vale? Entonces, marco diario. Entremos al marco diario y revisamos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Bueno, a ver. Decíamos entonces que la subida del euro podía empezar a caer. Lo mencionamos. Dijimos que esta subida parecía falsa. Que en realidad había sido un tema de fundamentales. Pero que podía por debajo del nivel del 1.10.592 empezar a caer. Bien. ¿Hasta dónde? Pues tiene mucho espacio aún hasta el nivel del soporte diario que es el 1.091.0993. Ese sería el espacio de caída que tiene el activo. ¿Vale? ¿Cómo podemos entonces analizar esto de una mejor manera? ¿Cómo podemos operarlo? Permítanme. No sé qué pasó esto ahora. En H4. Que es el marco inmediatamente anterior al marco diario. Necesitamos entonces dos. Muy atentos a esto porque el activo ya tiene una extensión en veras. Esa cola de piso ayer les decía. Tiene tendencia a fallar. Falló. La cola de piso que es un patrón operativo alcista. Falló porque la tendencia prima mucho más que una cola de piso en un marco de 4 horas. ¿Vale? El hecho de que haya fallado. Pues responde a la tendencia. Y con eso les demuestro. Que no son lo que digan los marcos de 4 horas y una hora. Es lo que digan los marcos mayores. Eso es lo que operan los grandes traders. Los grandes gestores de fondos y demás. Entonces siempre fíjense por favor en los marcos mayores. No se los digo por molestar. Es porque las cosas son así. Y ustedes deberían centrarse en los marcos mayores. Bien. El activo yo quiero. Espero que siga subiendo un poco más. Que haga el primer. Entonces vamos a marcarlo acá. Un primer LH. Y que ese LH tenga una continuación bajista. Hasta la siguiente zona de soporte. Que ya la habíamos mencionado. En este momento. Una operación un poco más arriesgada. Yo no la tomaría. Porque en H4 está extendido en velas. Y mi operativa me dice no voy a operar en velas. Sería que esta formación de máximo menor que está presentando el activo. Ya inmediatamente se vaya. Los que son más arriesgados. Sin embargo yo no la voy a tomar. Y con eso no quiero decir que no se vaya a dar. Puede que se dé. Porque si el activo la tendencia es muy bajista. Pues no le importa la sobreventa. Sería algo así. Una entrada por acá. Con stop loss. Daría más o menos. Sí. 4.2 a 1. Una muy buena relación riesgo-beneficio. Cerraríamos la semana increíble. Como les digo. No lo voy a operar. Luis el mexicano. Ya lo reviso. Por acá nos dice. Saludos JJ. Y una pregunta. Porque el bono de 30 dólares no está. No tengo ni idea. Cristian. Eso sí. Te lo te pido. Por favor. Que preguntes. En soporte. Arroba. Ticmil.com. Porque yo no manejo. Yo solamente soy temas educativos. En soporte. Arroba. Ticmil.com. Te responden. Todas las preguntas. Aunque creo que debería estar disponible. No sé. No sé. La verdad. Te estoy hablando. Con base en suposiciones. En soporte. Te responden. O si quieres. Escriba al chat de Facebook. Ahí también. Te responde alguien. Que en realidad sabe de eso. Bien. Entonces. Los que la quieran abordar. Tengan en cuenta lo siguiente. Es una operación riesgosa. Pero se puede dar. ¿Vale? El riesgo es que decía corregir. Pero. Ahora. Alineado a los fundamentales que tenemos. Recuerden que tenemos fundamentales. Pues las cosas se podrían dar de la siguiente manera. Si el activo se desarrolla en pleno fundamental. Y lo que habla el lugar. Hace que el activo empiece a caer. Pues podríamos plantear esta operación técnica. Esperando que llegue al 4 a 1. De relación riesgo y beneficio. Y es muy probable si el impulso fundamental favorece cortes. ¿Vale? Si no sucede esto. Yo esperaría el máximo menor en H4. Esto se puede dar tal vez mañana en americana. O ya la operación sería para. El jueves. Pregunta. ¿Están viendo mi pantalla? Los de Facebook. Porque es que. Veo que esto como que se detuvo. Entonces. Por favor. Confírmeme. Ah sí. Si está. Si está. Vale. Bien. Listo. Entonces. Para los más arriesgados. Esta sería una hipótesis. Yo no la voy a tomar. Porque en mi plan de trade. Dice que no debo. Tomar movimientos extendidos en velas. Así se ve. No la voy a tomar. ¿Vale? El euro. Finalmente. Mi hipótesis se cumplió. Yo lo veía bajista. Les dije. No. No temamos a esa gran subida que tuvo. Fue un tema volátil. Fue un tema de fundamentales. El activo sigue siendo bajista. Un hombro cabezado. Después de ruptura de línea de tendencia. Eso es. Muy probable que se desarrolle a la baja. Y lo va a seguir así. Así que. Hipótesis para el euro. Tal vez con lo que hable Legard. Y con las demás noticias. Que ven. Miramos. El discurso de presidenta. Bueno. Son solamente los discursos. Mañana. A las 7 y 15 de la mañana. Podría ser que se ve para americana. Un buen patrón en americana. Daría la posibilidad de operar. Bajista el euro. La libra rebotó en el nivel que esperábamos. Dijimos pues que tuvo una caída impresionante. Lo veíamos muy alcista. Empezó a rebotar. Cosa que es normal. Yo como lo veo. Pues yo creo que esto puede seguir subiendo. Hasta su resistencia. No es una operación que me encantaría hacer. Porque finalmente esto sigue estando en un rango. Y hasta que no rompa este soporte o resistencia. No dejará de estar en ese rango. Pero bueno. Tengo que dar una hipótesis. Este nivel de soporte me parece demasiado fuerte. Toda esta zona me parece que era. Obliga al activo. A seguir rebotando. Y a buscando los niveles de resistencia. Si queremos una operación acá. Pues acá. Acá. Si tenemos una cola de piso. Que nos funciona bastante. ¿Por qué funciona esta cola de piso? Que apareció. Porque el activo es alcista. En la temporalidad semanal. Y en la temporalidad diaria. La cola de piso del euro no funcionó. Porque las temporalidades estaban desalineadas. ¿Vale? Esto sí está alineado. Entonces como está alineado. Podría llegar a serlo subido. ¿Cómo se opera una cola de piso del marco de cuatro horas? Muy sencillo. Me voy al marco de una hora. Y ya tengo un patrón operativo acá. No estaba viendo por ahí fundamentales para la libra. Entonces una orden de compra. No borro esto, por favor. Una orden de compra por acá. Una orden de stop loss por acá. Y ya la trazamos directamente en Fibonacci. Para ver qué relaciones es más eficientes por ahí. Esta operación no me disgusta. Sería algo así. Que nos dé. Sí, con el 4 a 1. Creo que estamos perfectos. A ver. Sí. Más o menos. Ojalá se desarrolle en la europea. Yo la plantearía. Incluso esto. Creo que la voy a plantear. Me gusta mucho. Este mínimo mayor. Después de cola de piso. Está rebotando en zona de soporte. El marco de separar está alineado. Esto en cualquier momento. Uf. Momento. Perdón. Empieza a despegar hasta la zona del 1.31.351. Es mi hipótesis para la libra siempre y cuando el patrón se mantenga. ¿Qué quiere decir esto entonces? El patrón que estamos dibujando. Que es un mínimo mayor. Un primer HL. ¿Vale? El primer HL se puede desarrollar por la cola de piso de H4. Siempre y cuando el HL tenga una corrección ordenada. Y se mantenga de aquí hasta antes de la sesión europea. Ahora Colombia más o menos 11 de la noche. Si esto sigue así o no ha bajado más. Perdón. Ha corregido en tiempo. Se podría operar buscando una relación de beneficio 4 a 1. Si se da. Tendríamos un total de 7 a 1 a la semana. Y con eso. Ya uno puede cerrar incluso un mes de treta. ¿Listo? Ya se podría incluso cerrar en febrero. Entonces esperemos que se dé. Yo voy a esperar más o menos a las 11 de la noche. Si sigue así la programo. La dejo que se desarrolle en la europea. Me gusta bastante. Todo alineado al marco diario en el rebote. Vamos a quitar este Fibonacci. Ya lo ponemos en una hora. Mañana lo analizamos a ver qué tal se dio. Pero si es que no se daña el patrón. Porque es que si se daña el patrón. Pues las cosas no van a resultar. ¿Vale? Entonces permítanme un segundo. Voy a trazar esto. Dejar esto listo. Más o menos así. Permítanme copio el. A ver. La cuadrícula. No, 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 no. Un momento, perdón. Plantilla. Guardar plantilla. Plantilla. Acá. Y la pego acá. Qué pena con ustedes. Ahora sí es que necesito ver. La relación riesgo-beneficio directamente. En el marco de tiempo. Bueno, incluso nos puede dar el 5 a 1. Subió un poquito. Si acomodamos el Fibonacci de esta manera. Miren qué. Me da el 5 a 1. Eso sería entonces cerrar la semana. Muy bien positivo. Ahí les dejo. Recuerden, no es una recomendación de inversión. Es simplemente una hipótesis que me genera. ¿Vale? Por acá me preguntan. Jairo, ¿cómo vas? El australiano. Por supuesto. Ya acabamos con la libra, Jairo. Y nos vamos directamente al australiano. Y buenas noches. ¿Vale? Todo alineado entonces a la ruptura del semanal. El posible rebote del marco de tiempo. Diario, cola de piso en marco de H4. Y mínimo mayor en H1. Está alineado. O sea, alineación la hay. Fluidez. Excelente la tiene. Solamente es que se mantenga de aquí a la europea. 11, 12 de la noche más o menos hora Colombia. Y yo me voy a operar esto. Vámonos con el que nos pidió Jairo. Esto también teniendo en cuenta los fundamentales. Recuerden que estamos analizando el tema fundamental. A ver cómo lo podemos operar. Bien. Vámonos al marco diario. Entonces. En el marco diario, ¿qué tenemos? El activo rebotó. Está haciendo un rebote parcial con vela de rango amplio. Cualquier trader novato podría pensar que este rebote puede ser una excelente operación bajista. Esto sería así si no tuviéramos toda esta verticalidad. Esa verticalidad impide pensar eso. Es más, debido a la verticalidad yo veo que el activo podría incluso, en vez de seguir cayendo, empezar a subir hasta buscar una nueva zona de resistencia. Claro está que una operación alcista acá es muy peligrosa debido al fuerte contratendencia que tendría. ¿Vale? Entonces tengamos muy, pero muy en cuenta que solamente la hipótesis de subida será debido al nivel de sobreventa que presenta. Si nos vamos a H4, miren que por más de que corregí un poco. Vamos a mostrar eso con un poco de zoom. No ha perdido en lo más mínimo la sobreventa. Y si yo le dibujo una línea de tendencia, pues la tendencia sigue siendo Batch. ¿Vale? Más cortos no los veo. Largos, condicionados. ¿Vale? Es algo muy riesgoso. Yo no lo haría. La verdad es un activo que no me interesa mucho. ¿Qué puede pensar un trader si entra al marco de una hora? Etapa 4 en ciclos de mercado, etapa 1 y una posible etapa 2. Eso es verdad. El problema es que esa etapa 2 está muy desalineada de lo que me está mostrando el marco día. Lo veo subiendo un poco más, tal vez hasta su próxima resistencia de nivel diario, Jairo. Pero no me arriesgaría a dar una hipótesis al cista para el activo. Es decir, a formular una operación. ¿Vale? Sin embargo, pues ya cada quien toma la situación como quiera. Si lo quieren operar. Bajista, no lo operaría más. Al cista, pues si soy contratendencia y me gustan los contratendencia, no lo veo tan descabellado. Bueno, lo mismo está sucediendo con el neozelandés. Una réplica, digamos, en el marco diario. Rebotó un poco. Quiero revisar esto en H4. Demasiada sobreventa. Tampoco, miren esto. Por más de que haya roto la línea de tendencia, necesitamos que pierda sobreventa. Y que toda esta verticalidad, permítanse, toda esta verticalidad, todo este sell-off que presentó en H4, finalmente finalice. Si eso no finaliza, pues va a ser muy complicado. ¿Vale? Entonces, yo creo que el neozelandés está... Ni el australiano ni el neozelandés están presentando oportunidades. Me gusta el euro, con un patrón en H4. Me gusta la libra. Ahora, hay un problema con la libra. Bueno, problema y no hay problema porque ya ha salido de la Unión Europea. El problema es que la libra debería ser bajista considerando que euro, neozelandés y canadienses son bajistas. Entonces, tengan en cuenta que la correlación también le ayuda mucho en los aspectos técnicos aún. De todas las monedas, me quedaría con la libra. ¿Vale? Sería mi activo a operar. Bueno, de las que hemos visto. Vámonos al canadiense a ver qué tenemos por acá. Bueno, en el canadiense seguimos esperando este patrón. Que nada que se quiere dar. Que sería entonces el patrón de mínimo mayor. El problema es que esto sigue muy lateral, sigue muy quieto, no ha tenido mucha volatilidad. Esperamos que caiga. No creo que lo haga esta semana. Ojalá lo hiciera. Pero ya para esta semana no creo que este activo se pueda operar. No buscaría más largos, no buscaría cortos de ninguna forma. La tendencia es absolutamente bullish. Pero sí esperaría tal vez a que caiga un poco. Si toca esa zona de soporte, para la próxima semana tendríamos un muy buen largo buscando el nivel de resistencia. Eso sería increíble para el activo. Finalmente en el marco semanal ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 velas. Ojalá esta semana cerrase. ¿Qué es lo que yo quiero para este activo? Para que ustedes entiendan por qué me gusta tanto operar en movimientos de sobrecompra. Si uno hace un conteo de pivots, tenemos entonces lo siguiente. Un primer mínimo mayor. Un segundo mínimo mayor. Un tercer mínimo mayor. Y un cuarto mínimo mayor. Más de 3 pivots me da un movimiento extendido en pivots. ¿Qué es un movimiento extendido en pivots? Un movimiento con demasiada sobrecompra, alejado de su media móvil de 200. ¿Qué necesitamos para operar algo así? Que aparezca una etapa de reseteo y reconté. ¿Qué significa esto? Que aparezcan máximos menores, que es el antónimo de los mínimos mayores. Aparece, digamos, 1 o 2. Y después, en el siguiente mínimo mayor que aparezca, yo ya puedo entrar a comprar porque se reseteó la tendencia, perdió la sobrecompra y todo queda estable. Para que esto suceda en el marco de 4 horas, necesitamos la aparición de una corrección en precio o en tiempo en el marco mayor. Es decir, en el marco diario. Si esa corrección en precio no aparece, esto nunca va a perder la sobrecompra y no nos va a dar entradas estadísticamente comprobadas para que el activo se desarrolle hasta esa zona. Estamos buscando entonces un largo. Lo sigo viendo muy alcista. De ningún modo piensen que esto puede ser bajista. No lo va a ser. Solamente esperemos a que corrija un poco. ¿Vale? Canadiense, entonces no veo nada esta semana. El yen. El yen sí me tiene muy molesto porque, si ustedes recuerdan, la semana pasada decíamos que era muy alcista. La semana pasada también. Hoy se dio. Me imagino, debido a la subida de los índices, el Nikkei 2.25 subió. Andrés, dame un segundo. Ya miramos a cabo el yen y ya vamos con el mexicano. El yen, bueno, revisémoslo en marco diario. Hizo un mínimo mayor. Bien. Segundito. Mínimo mayor. A ver, lo señalamos por acá. Un mínimo mayor con corrección profunda. ¿Vale? La corrección finalmente fue muy profunda. Después viene y sube con dos velas de rango amplio. Se comió toda la fluidez. Le queda muy cloca fluidez. Pero si el activo, vuelve mi hipótesis principal, rompe este nivel del 109.661 por encima de este nivel, los largos serían excelentes. Miremos qué pasó en el intradía. Perdió toda la sobreventa, demasiada verticalidad. Este patrón ya no es operable, ¿vale? Después de toda esa verticalidad, el patrón puede fallar. Lo fue este, pero pues, la verdad, no me esperé que el yen subiera. No estuvo muy pendiente del yen porque en el premercado no me daba señales claras. Lo vuelvo a ver al cista por encima de la zona anteriormente mencionada. Vamos a trazar acá, acomodarle unos niveles de resistencia en los máximos. Listo. Este lo veo muy arriba. Vamos a trazar este que está demasiado abajo. Por acá en esta zona para ir teniendo en cuenta las subidas hasta donde deberíamos esperar para relación de riesgo en el visionista. Entonces, yen lo veo muy al cista, pero necesitamos que rampa. Por acá nos dice Rafael que la libra la ve bajista. Es un pullback a un 38 pibus. Saludos. Vale. Yo la veo bullish. La veo bullish por el tema del rebote en el marco diario. Este soporte es el que me dice a mí que está muy bullish. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué hipótesis se da dependiendo también lo que pase con los mercados. Recuerden que los mercados finalmente hacen lo que quieran. El mexicano por acá me lo pidieron. Entonces, con mucho gusto lo revisamos. El mexicano. Mexicano creo que ya le habíamos dado un análisis hace como... ¿Hace más? Si no estoy mal. Vamos a verlo desde el marco diario. Esto está en una hora con razón. Bueno, pues, ve la rango amplio, súper mega bajista. Súper bearish. Es muy, muy bajista. El problema es que ya operarlo a la baja no lo veo tan factible. A ver. Aquí dio un excelente patrón. Quiero mostraros. Este LH era un patrón operativo súper mega bajista. Muy, muy, muy bajista este LH. Tendría que hacer otro LH. Otro LH en un segundo para pensar en cortos. El problema es que está extendido en H1. Eso me preocupa un poco, Ale. Pero si hace un buen LH, podríamos venderlo. Lo veo bajista. Mi hipótesis es bajista. Sebastián, un día prepararte una clase de correlaciones de índices divisas. Sería muy bueno. Por supuesto que sí. Tal vez la próxima semana lo hacemos en una sesión. Puede ser en este fundamental. Tal vez hacemos una clase de correlación. Por ejemplo, el Yen tiene una correlación extremadamente fuerte con su índice. El índice de la bolsa de Tokio. El Nikkei 225. ¿Vale? Lo que pasa es que este TICMIT no lo tiene. Pero si ustedes... Bueno, ahora lo vemos. Es más, veámoslo ya mismo. En Investing lo podemos ver. Nikkei 225. Investing. Y miramos. Podemos ver el futuro. El futuro del Nikkei 225. Y les muestro cómo la correlación está en puerto. Chart. Futures. ¿Esto sí es futuro? Sí. A ver un momento. Espérenme que está cargando. Velas. Velas. Estos 15 minutos vamos a una hora y vemos la subida. Entonces, presten mucha atención al movimiento que hizo en una hora. Y les voy a poner el Yen. Para que ustedes vean por sí mismos el grado de correlación en una hora. ¿Listo? Entonces, mírenlo. Y ahora miremos este. A ver. Miren esa correlación. Está haciendo absolutamente lo mismo. Entonces, cuando los índices, como el Nikkei, están subiendo, una buena opción es comprar dólar contra yen. Cuando los índices van en caída, pues una opción es vender el dólar contra yen. Debido a que la inflación, sobre todo en su sesión asiática, es muy poderosa. Este es uno de los pocos activos que yo he operado en sesión asiática. Y se mueve. Porque ustedes saben que la sesión asiática es demasiado, pero demasiado quieta. Hola, Alfonso. Gerardo Alfonso. ¿Qué pueden significar las velas de rango amplio? Las velas de rango amplio tienen, dependiendo la zona, pueden ser continuación o finalización. Si el activo está despegando al alza, significa que va a tener una continuación alcista. Si ya lleva demasiado tiempo al alza y aparece una vela de rango amplio verde o roja, está indicándote que el activo va a finalizar esa subida y va a empezar una corrección o una nueva etapa bajista. Depende de donde las veas. Pero bueno, aquí tenemos la correlación para los que querían verla. Miren, es que hizo el mismo movimiento. Niquid 2, 25. Claramente con unas ligeras diferencias. Tampoco es un espejo, pero finalmente es muy parecido. Entonces, esto parece que va a seguir subiendo. Yo me esperaría que rompa la línea de tendencia para operar. Bien, Jen, franco suizo. Me gusta el franco suizo. A ver. Está haciendo lo que quiero que haga, que es la corrección en pivots, la nueva microtendencia alcista o lo que llamamos un reseteo de pivots. Esto ojalá siga subiendo, ¿vale? Yo espero, entonces, que el activo siga al alza. Ojalá siga haciendo esto. Se mantenga un tiempo. Y les digo algo. Cuando rompa y haga un patrón, entonces uno viene y se va con toda en un corto. Todavía no, ¿por qué? Sencillamente, yo les recomiendo trazar estas líneas de tendencia en estos marcos operativos como H1. Son muy efectivos. Ya miramos por qué todavía no. Vamos a quitar esto, que esto ya no me sirve de nada. Vamos a coger esta gran resistencia. La ponemos en soporte. Si el activo acá... A ver, esperen un segundito. Quiero marcar esta zona también. Muy importante, esta zona de colas. Si el activo hace lo que estamos planteando. Sigue subiendo. Toca la resistencia del diario y después rompe la línea de tendencia de H1. Es un activo mega corto, ¿vale? Me gusta el franco. No sé si esta semana se estén pendientes. Puede que sí. Y si se da, pues un corto increíble. Hola, JJ. Saludos, Master Activo. Ah, qué bueno. Me encanta. Qué bien. Súper que estés acá pendiente de todo. El oro. Bueno, hoy debido a la subida de los índices en correlación, pues el oro cayó. Es un activo refugio. Cuando los índices caen, este sube. Pues nada, cayó. Esto no significa por ningún motivo que el activo vaya a ser bajista. Simplemente es una reacción volátil a lo que pasó con los índices. Tal vez también puede ser por el tema del coronavirus. Eso trae mucho para el mercado. El temor. Por ahí vi que ya estaban sacando una cura en Tailandia. Entonces eso también pudo influir. Libra Yen. Vale, mira. Entonces te digo algo, Braulio. En Libra Yen es muy importante relacionarlo con la Libra Dólar. O sea, lo que esté haciendo la Libra Dólar en tu hipótesis tiene que estar muy, pero muy centrada. Hola, Luis. Claro que sí. Estamos en... Vale. Analicemos el oro. El oro, finalmente en H4 sigue estando en un rango. Yo no operaría cortos aún. Ojalá la semana cierre bajista porque es que ya lo necesita. Vale. Es que lo necesita. Si cierro bajista la semana y la próxima semana abre por encima de la resistencia a diario, buscamos largo. ¿Listo? Pero todo depende. Claro que sí. Entonces es un momento Libra Yen y después australiano. Entonces la Libra Yen. Lo primero que yo tomo en cuenta es que la Libra está bullish y el Yen está bearish. ¿Listo? Entonces tenemos un gran... Uf, increíble el patrón. Increíble el patrón de... Tenemos un shakeout. ¿Sí? Entonces un shakeout. O vela envolvente. ¿Esto qué hace? Darle un impulso muy alcista en el marco diario al activo. En H4 debería estar... Está muy extendido. Es que si no estuviera tan extendido, me encantaría plantear un largo acá. Pero también tiene una resistencia muy cercana. Y buscar... A ver, es que no sé cuánto me dé relación a riesgo-beneficio y movimiento trazado al activo. Pero es que la extensión en velas no me gusta. No, lo veo bullish, pero yo preferiría operar la Libra Yen. ¿Vale? Me parece que está un poco más alineada que la Libra Yen por el hecho de que está tan extendida. Esto necesita un mínimo mayor y puede que tarde mucho más. Puede que se dé, pero entre activos, entre Libra Yen y Libra Dólar me quedo con la... Se cayó el Face. Fernando, qué pena, es que a veces se está molestando. ¿Vale? Bueno, pues ojalá sea así, ojalá lo suban. Es muy bueno que el oro siga subiendo. Australiano Franco. Claro que si entonces entre Libra Yen y Libra Dólar me quedo con Libra Dólar. Australiano Franco. Entonces vamos a buscarlo por acá. A ver. AUD CHP. Monthly, weekly, daily. A ver. Terriblemente bajista esto. Wow. Bueno, pues a mí no sé. ¿Qué pasa? Es que cuando yo veo un activo así tan extendido en velas, no me gusta. Pero mi hipótesis sería... Es que... A ver. Está rebotando acá en H4. Yo esperaría que pierda más sobreventa, ¿vale? Lo veo corto. Pensar en largos es poco probable. Si sigue lateralizando y con un buen patrón en H4 o H1, lo sigo viendo bajista. Algo como esto después de... A ver. Yo quisiera ver entonces una lateralidad en el activo. Posteriormente empiece a caer. Máximo menor. Y me voy en corto. No es mi activo favorito. Pero pues si hace esto, yo creo que seguiría siendo bajista. ¿Vale? No me encanta el activo. No sería algo que yo operaría. Pero es mi hipótesis. Mi activo favorito. La Libra Yen nos dice Yesi. Es un gran activo. Lástima que esté un poquito extendido en H4. Porque es que miren. Si ustedes lo comparan. A ver. Pongámoslo acá. Vamos a poner el marco de una... Que es el de cuatro horas que es el que está extendido. Entonces, vamos con Libra Dólar en H4 y pongamos Libra Yen. Libra Yen. Libra Yen. Libra Yen. Lo mismo en H4. Y revisamos esto. En concreto. Listo. Miren esto. Claro. Movimiento extendido en velas bajistas. Ampliamos esto un poquito. Y este también. Entonces. Movimiento extendido en velas. Un momento. Hacemos esto para que ustedes entiendan. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco velas. El activo viene. Empieza a subir un poco. Hace la cola de piso. En un gran nivel. Tiene una muy buena proyección alcista. Por el contrario. Si nos vamos a este activo. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas alcistas. ¿Vale? Esas seis velas alcistas necesitan de una corrección mínimo mayor. Para posteriormente entonces irse al alza. La probabilidad de que se dé este antes que este. Es la cola de piso como señal técnica alcista. Esa señal técnica está mucho mejor que esta. Porque un rally. Generalmente le vienen lateralidades o correcciones en precio. Cualquiera de las dos que se vaya a dar en H4 va a tardarse mucho. Mientras que aquí ya tenemos un patrón operativo. Yo preferiría como trader técnico. Operar la libra dólar que la libra yendo. Ahora, si se da la libra yendo. No, no escuchen mi consejo. Mentiras. No, sí. Me quedo mucho más con libra. Tal vez libra hasta ahora es mi activo favorito. Decíamos el domingo que el DAX se dio. Se dio perfecto. Se dio, mejor dicho. Tal cual lo predijimos. Lo predecíamos. Se dio tal cual en el marco de una hora. Sigamos con. Quiero ver la plata un momento. Sí. Bueno, la plata sigue siendo alcista. El problema es que está rebotando por algo de similitud con el oro. Pero la plata sigue siendo alcista. La otra semana le pegamos una buena revisada. Ahorita no le veo nada. Y bueno, pues el petróleo. Petróleo es arroquiento. Esto está terrible. Está ya sobrevendido. Tendencia absolutamente madura. En cualquier momento rebota. El problema es que ganarse ese rebote. Buscar adivinar el piso del activo es un error muy común de los traders. Y eso lo lleva a uno a fracasos. Casi que inevitables. Vale. Los índices. Los sigo viendo bullish. El Standard & Poor's se pegó una subida increíble. Les decía que este activo iba a subir, pero que me gustaba mucho más el Dow Jones. Pero después cuando vi el DAX, dije ese es mi favorito. Ese fue el que mejor se dio. Lo sigo viendo alcista. Claro que sí, pero me gustaría que hiciera una formación en P en el marco diario. Para los que no entienden qué es una formación en P, sería entonces que después de la vela de rango amplio que presentó el activo, empiece entonces a tener una lateralidad en esa resistencia. Y cuando la rompa, esto sería un banderín alcista. Es mi patrón favorito de compra para marcos de tiempo referenciales, no operativo. Para marcos de tiempo como el diario. En este patrón, apenas se rompe, yo ni siquiera busco un patrón de compra en H1. Me voy a comprar. No compro a mercado. Tras un FIU, bien he pegado a la resistencia o al soporte, dependiendo de lo que esté operando. Y busco la subida en el marco diario. Pero pues eso va a tardar. Ojalá tarde al menos de aquí al martes de la otra semana. Unos ocho días serían excelentes para que haga la P. Incluso si tarda más, es buenísimo. ¿Listo? Entonces, en conclusión, activos que me gustaría operar esta semana. Libra, bueno, euro, pero mi favorito, libra, le seguiría euro. Tal vez franco suizo, no lo veo muy probable, pero tal vez el franco suizo. Y, bueno, déjenme mirar el IBEX. Ah, y el IBEX otra vez está tan perfecto. Lástima los gaps que haces, que esos gaps sí son terribles. No, necesitamos que rompa este nivel. El nivel de los 9607. Sí, bueno, cuando rompieron 9607, antes de eso, no. Y con esos gaps todavía está muy, como muy sucio. Bueno, entonces, activos favoritos, libra. De primero encabezando, alcista, un patrón ya mismo en diario, se podría operar. Y también tendríamos euro, probablemente bajista. Franco suizo. Miramos acá cuál tenemos, el euro franco. Esto no, esto está terrible. No, terrible. Listo. Entonces, en conclusión, la libra, dólar, mi activo favorito. ¿Vale? Genaro, lo habíamos revisado antes, el mexicano. Decíamos que era muy bajista. Sin embargo, no sé, me parece que es un activo que ahorita mismo no está tan claro técnicamente para operar. ¿Vale? Es algo que me está pasando con el peso mexicano y es que no me gusta mucho. No me gusta mucho el peso mexicano. Bueno, tal vez los patrones que está haciendo no son los más adecuados, pero lo veo bajista, ¿vale? Mi hipótesis es bajista. Mi mejor hipótesis es esta. La libra. Estoy esperando a ver cómo cierra de aquí a las 11. Este mínimo mayor es que me encanta. Este es el log. Miren, este, esto técnicamente yo no lo hablo ni siquiera en mi sitio. Pero esto que está haciendo es más o menos una B invertida en piso. Si uno da la nariz a marcos de una hora, esto por encima de esta zona, es muy altista. Y precisamente mi operación iría en una compra así. Más o menos así. Para que me den la relación de riesgo y beneficio. Algo así. Por encima de esa zona, tendríamos incluso hasta los máximos que serían más altos. Lo que decíamos. Incluso daría más arriba. Pero hay que tener en cuenta el soporte diario. Mi activo favorito, libra dólar. Esperemos que se dé en plena europea. Sí, el genaro, el, el, está terrible. Heriberto, ya lo habíamos analizado. Pero con mucho gusto lo volvemos a analizar el euro dólar. Euro dólar yo lo veo súper bearish. Primera hipótesis para los más arriesgados es que lo operen en un corto en esta zona. Punto de entrada acá, punto de stop loss. Un desarrollo favorable bajista. Lo veo muy bajista. Pero yo preferiría muchísimo más que haga ese patrón, que haga un máximo menor. O sea, les voy a explicar esto parte por parte. Esto que está haciendo el activo. Hizo un primer mínimo mayor. Sí, corrección ordenada. Se desarrolló. Esto, todo esto es un mínimo mayor. ¿Vale? Para que el activo desarrolle ese mínimo mayor tendría que superar la zona de los máximos. Probablemente no lo vaya a hacer. No sabemos, pero yo creía que no. Cuando el activo se esté desarrollando y se cuelgue, se va a volver un pivot que falla. Un pivot fallido. Cuando hay un pivot fallido, lo que uno espera entonces es que esto se vuelva un LH o máximo menor. Y le dé oportunidades bajistas. ¿Listo? Esto estaría en mucha más concordancia que lo que estamos planteando en una hora. Porque tiene más posibilidades de desarrollarse. Después de que hay un C-Log, un movimiento extendido en B, el activo tiende a hacer formaciones en B. Entonces, tiende acá a lateralizarse o tiende a corregir en precio. Por eso no opero el EUR. No quiero decir que no se va a dar. Finalmente la tendencia está muy bajista y en el marco diario está muy bajista por debajo de la zona. De los 1, 10, 7, 33. Pero yo personalmente esperaría este patrón. ¿Qué me gusta más? La libra. Si se da la libra y me llega el 4, 1, yo ya no perveo. ¿Vale? Yo solamente con dos activos a la semana que me den la relación riesgo en el vídeo que espero, quedo más que contento. ¿Listo? Entonces, esa es mi opinión para el EUR. Libra canadiense y libra australiano. Bueno, vamos a analizar los dos. Entonces, vamos a poner uno por acá. Un segundito, quitamos esto. Y ponemos libra canadiense. Libra canadiense y libra australiano. Entonces, para el canadiense creo que me gusta más. Bueno, el libra canadiense sí está chévere. Este sí me gusta. A ver. Incluso creo que está mejor que. Es que tiene algo de sobrecompra, pero la cola de piso está. Uy, sí, el libra canadiense está súper largo, ¿vale? Está súper largo. Está muy comprable. Me gusta. Y tiene también una excelente relación riesgo-beneficio. Bueno, sí, señor. Genaro, tienes toda la razón. Lo veo muy alcista. Es un mínimo mayor en el marco diario. Semanal está súper bullish. Es un mínimo mayor en desarrollo. Me gusta. Me gusta mucho. Tal vez me gusta más que la libra dólar. El problema es que yo casi no opero libra canadiense. Y por eso no preferiría operar libra dólar. ¿Vale? Yo lo veo muy bullish. Lo veo súper, súper alcista. Este mínimo mayor rebotando en esta zona de cola de piso que le hizo impulsar el gap. No sé. Creo que me gusta. Técnicamente me gusta más la misma cola de piso en H4 que la libra dólar. Sin embargo, estoy más acostumbrado a operar libra dólar. Por eso escogería la libra dólar. Pero de que es alcista, es muy alcista. ¿Listo? El euro libra. Uy, se hace mucho nuevo. Ah, espérame porque me falta el libra australiano. También tiene un patrón increíble, pero no. No, me quedo mucho más con libra canadiense, si es el caso. ¿Listo? Y euro libra. Ya lo miramos. Euro libra. Euro libra. Euro libra. A ver, diario. No hay nada. No. No. No sé. Lo veo lateral. No compraría ni vendería este activo. No me gusta. No me gustan las temporaridades. No me gusta para nada el activo. ¿Vale? No. La verdad, no lo operaría. No lo, ni siquiera le prestaría atención. ¿Vale? Me gusta mucho entonces el libra canadiense, el libra dólar. Escojan el que quieran. Los veo alcistas. Esperemos. Ustedes saben, a mí me gusta esperar a que se desarrolle en la sesión. Bien, y con eso entonces esperamos que los fundamentales de esta semana pues tengan un impulso tanto para el euro, que lo hagan bajar y que hagan subir un poco más al australiano. Ese es el análisis de los fundamentales para esta semana. Ambos son los mismos. El discurso delegado a la presidenta del Banco Central Europeo y el discurso del Banco Central Australiano. Bien, si tienen preguntas, en estos minutos que nos quedan, me las pueden ir haciendo. Vamos a responder todas las preguntas, excepto las preguntas que tengan que ver con la plataforma y demás. ¿Vale? Con mucho gusto, Adrián. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Bien. Nada, pues estoy muy contento de que se haya dado el DAX porque si ustedes recuerdan en el primer cabo del domingo que está grabado, decíamos que este era el activo favorito, rebotando en esa zona, rebotó excelente. Finalmente, por eso a mí no me gusta buscar ventas en los índices. En los índices hay que esperarse el momento exacto para comprar. Y este lo dio. Como lo dio, pues hay que aprovecharlo. Los que lo aprovecharon, pues felicitaciones. Bien, si tienen preguntas, háganme la pregunta que quieran. Si no entendieron algo, si algo no les quedó claro, por favor, este es el momento de hacerlas. ¿Vale? Qué pena. También me disculpo un poco por el internet, pero pues tuve que viajar por temas de trabajo. También estoy organizando una conferencia con muchos. Se bloqueó GoToWebinar, me dice por acá. Un segundo. Los de GoToWebinar, ¿me pueden confirmar que me están escuchando? Qué pena, ahora fue al revés. No se dañó Facebook y se dañó GoToWebinar. Bueno, si les quería pedir disculpas por eso, traté de encontrar un... Ah, bueno. O sea que sí están en GoToWebinar. Vale, con mucho gusto, Braulio. Con todo el... Con todo el cariño y el mundo estar acá con ustedes. Les pido disculpas de verdad por... Pues por... El tema del internet, por la intermitencia. Si no tienen más preguntas, entonces nos vemos mañana con una sesión abierta de preguntas y respuestas. Preparen muchas preguntas porque quiero escucharlos. Mañana revisamos qué tal se da la operación. Si el patrón se mantiene, claro está. Si no se mantiene, pues sencillamente no podemos juzgar a un patrón que no se mantiene. Si se mantiene y se da, perfecto. Si se mantiene y no se da, pues juzgamos lo que haya sucedido. ¿Vale? Bueno, un saludo para todos. Y nos vemos mañana en 7.30pm hora Colombia. Porfa, si se pueden unir a GoToWebinar, no sé. Voy a estar en el mismo hotel. Ojalá mañana haya mejor internet, mejor conexión. Sin embargo, si no la hay, porfa, vayan al GoToWebinar. Ahí no van a tener nada de intermitencia. Saludo para todos y gracias por haberme acompañado. Gracias. 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 Gracias.